Sí, sí, mañana una nueva jornada en la cual a medida que van pasando los partidos, pues también los equipos se van colocando en esa tabla de posiciones y nadie quiere estar abajo, ¿no? Entonces, cada fecha que pasa, pues hay mucho más esfuerzo de los equipos. Hay que cuidarse Gil en salas y compañía. Sí, sí, no, tiene un buen equipo ahí con Germán, ellos tienen un buen equipo, gente, una mezcla ahí con gente más joven, pero bueno, vamos, la intención es esa, ¿no? De armar buenos partidos, que sean entretenidos y es lo que importa, ¿no? Y lo bonito, ¿no? Que va la gente, va la familia, ¿no? Qué importante eso, Pablo, que vayan los niños, que es el futuro público cautivo de los estadios también. Sí, esa es la idea, ¿no? Que estos chicos, que seguro la gran mayoría no nos han visto, pero sí con los padres que van, pues ellos le comentarán hoy con todo esto, con la tecnología, pues se podrán meter y vernos que en su momento también habíamos sido futbolistas profesionales y que ello conlleve a que les guste este deporte y lo puedan practicar luego más adelante, ¿no? Pablo, ¿qué opinión? Ya conocemos los semifinalistas este miércoles en Arequipa, 3 de la tarde, Melgar contra Sporting Cristal y el domingo el partido en Lima y Alianza esperando. ¿Qué piensas de esta recta final de la Liga 1 de Exxon? Pues lo primero, contento, ¿no? Porque eso de poder ver la última jornada en la cual hay varios equipos que pueden tener esa posibilidad de sacar el campeonato adelante, es bonito, ¿no? Que haya esas transmisiones a doble o tres partidos ahí a la vez. Entonces, es lindo eso, dice que el torneo está siendo competitivo, ya está llegando a su recta final, pero sí que tenga esa competencia, que es lo que se busca. Ahí vamos a encontrar el crecimiento en nuestro fútbol, el crecimiento de los futbolistas también, que hoy en día también pueden jugar en marcos lindos, ¿no? Como lo está haciendo cuando juega Alianza, cuando juega el AU, Cristal también está llevando bastante gente. Entonces, está siendo bastante ameno y esperemos que estas finales donde está llegando Cristal y Melgar, que han sido los equipos, me parece, más regulares, ¿no? Al igual que Alianza también, pero en el acumulado vemos que Cristal está por encima. Melgar también ha tenido, por ahí tuvo algún bajón, pero ha tenido esa primera parte bastante buena, que le está dando la posibilidad de poder enfrentar a Cristal y por ahí optar a la final que se jugara frente a Alianza, ¿no? Tú lo has dicho, Melgar es un equipo importante, muy buena Copa Sudamericana, pero va a tener las ausencias de los dos centrales titulares, que por suspensión no van a poder estar de Demoisier y Galeano. ¿Hasta qué punto esto puede afectar a Lominó o tú crees que con los reemplazantes Melgar puede rehabilitarse de este bajón último que ha tenido y ante este buen momento de Escobar, que lo vimos ayer, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que tanto Melgar, Cristal, han tenido, tienen una plantilla importante, que al final es lo que conlleva a poder cumplir los objetivos, ¿no? Es lo que se busca en un plantel y en este caso Melgar, Cristal, algún otro equipo también lo ha tenido. El hecho de que haya unos cambios de futbolistas que habitualmente están dentro del terreno de juego, pues a veces afecta, ¿no? Porque siempre ahí hay una costumbre, inclusive desde el portero a la hora de dar las indicaciones a nivel defensivo o en salida, pero bueno, son situaciones, los chicos que les toca entrar ya con avanzada la liga con tantos partidos, pues saben lo que quiere en este caso su técnico y ojalá que se acoplen bien para que podamos ver un partido entretenido y muy disputado, ¿no? Pablo, como siempre muy amable y finalmente ya tú sabes que acabó la liga uno, Bexon, en fechas regulares, ya entramos a las etapas finales, te veremos de Rosado el próximo año, se habla que con Ñol van a formar un cuerpo técnico. Bueno, lo primero con Ñol ya teníamos hace buen tiempo un proyecto de poder trabajar juntos, ¿no? De poder volcar las experiencias que hemos tenido, de poder llevarlas a un equipo. Y ahora que ha finalizado, bueno, la liga, pues hay algunas conversaciones, esperemos que se pueda concretar. Vamos a buscar que se pueda dar para estar nuevamente en activo y tomarlo con mucha fuerza. Listo, Pablo, muy amable, muchas gracias, vamos a ir a entrevistar al Callao próximamente, seguramente a Pablo. Pablo, muy amable, como siempre, muy gentil. Un abrazo para todos. Gracias.